hola amigos cómo están vamos a actualizar acá qué está sucediendo con la fraguera y la pecera de 30 calores long acá vendimos bastante cine que había aquí en esta esquina también vendimos algunos green star polyp y algas macro algas y había un poco de cine también arriba de la macro alga y esta persona este cliente pues quería bastante cine y macro algas para su tanque sabemos que muchas muchos de nosotros ya no queremos tener este tipo de coral en los arrecifes porque crecen demasiado y acaparan las rocas y los corales pero cuando se mantiene un tanque de corales blandos pues nos gusta nos siguen gustando por su movimiento su color en el caso de los green star polyp y pues por eso mismo yo por esa razón montamos esta pecera de 30 galones para separarlos y seguir disfrutando como ustedes pueden ver aquí hay un chalice un stoner green stoner que realmente pues sigue creciendo ese coral es súper súper fuerte yo regalé uno que tenía muy muy grande de unos 8 o 9 pulgadas pero este pedazo se quedó ahí ya ustedes ven sigue creciendo también allá hay uno es como un tipo de monte tiene unos pólipos medios azules acá no se le notan pero son corales bastante fuertes y bueno esta pecera realmente está funcionando bien acá pues les hablé de la fraguera estamos limpiando la para que se vea cada vez mejor ya mandé a buscar la segunda radio porque quise probar con esta que tenemos acá me gustó muchísimo y decidimos mandar a buscar la segunda para entonces alumbrar bien completamente en la fraguera los peces se ven bastante bien el emperador juvenil crece muy rápido nos hemos quedado sorprendidos con ese pez como como crece y pues los corales acá se mantienen bien ya ustedes ven los colores están mejorando cada vez más el alga se mantiene bien realmente si vamos bastante bien con este sistema acá acá hay otra hay tres primero era una ahora son después se dividieron eran dos ahora hay tres anémonas que cuando le ponga la segunda radio en acá me imagino que van a que van a abrir bastante porque ahí no le da casi luz y pues necesitamos balancear eso en el tanque que haya luz en todo el tanque estas radio alumbran un 126 grados quiere decir que una sola lámpara puede alcanzar más de dos pies de cobertura 22 24 por 24 pulgadas estas yo creo que pueden alcanzar un más o menos casi tres pies y con dos de estas lámparas cubrimos este tanque más que suficiente lo tenemos en el modo de mera jala y me gusta ese modo realmente es muy sencillo prende muy poco a poco y después tiene unas horas la mayoría de las horas prendidas después va bajando poco a poco automático es un templo que tiene ya un un preset que tiene que las hace trabajar automático buenísimas me gusta mucho el color ya le había puesto un vídeo anteriormente sin el flujo de agua para que vieran los colores y esto es todo comenzando aquí vamos a poner algunos corales de alta gama una vez esté esté ready para para ese tipo de coral pues nada aquí les dejo amigos cualquier pregunta cualquier duda lo que les pueda ayudar ustedes saben que estoy aquí para para servirles solamente tienen que escribir o preguntar o pedir que hagamos algún vídeo con respecto a un tema que ustedes quieren oír ok amigos gracias por todo por el apoyo y seguimos hacia adelante un abrazo